Este canal no aprueba ni promueve la compra, venta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. Te voy a presentar a ti y a nuestros seguidores una persona que puede traer cositas muy chulas y a buenos precios. Porque esa siento que no la pagaste. ¡Espera! ¡Esos tipos gordos! ¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Pues miren, de eso estábamos hablando, de la grasa. Porque miren mi gordo cómo está bien vestido. Y aquí tenemos al baleón bien vestido, pero ¿de qué se trata? En esta ocasión yo soy Charlie. Yo soy Pardo. Yo soy Jordan. Hoy traemos a Jordan. Jordan, platícanos un poquito qué onda contigo. ¿Tú a qué te dedicas? Mira, para toda la banda de tipos gordos les traemos mercancía buenísima. Yo me dedico a chingo de madres, pero en esta ocasión les traemos prendas de línea. A precios de outlet. De varias marcas. De varias marcas. Principalmente de Nike, de Adidas y de Yoron. ¿Cómo estamos haciendo esto? Porque muchas personas en redes sociales ya nos habían dicho que sí quieren conseguir cosas, pero tal vez no con tanto hype, no a precios de... Exactamente era lo que yo iba a preguntar. O sea, cosas con hype casi no monedas. A veces, depende. ¿Puede llegar? Sí, depende. Depende cuando hay la oportunidad, se traen cosas chingornas, pero normalmente son cosas como más comunes. Comunes. Ok, pero aún así cosas que no llegan aquí en México. Sí, no. He llegado a tener playeras que en la store de aquí de México de Adidas ni siquiera están en la página y ya están en la tienda de Estados Unidos. Entonces, la verdad, sí se consiguen cosas interesantes a precios, la verdad, muy, muy buenos. Por poner un ejemplo, no sé, bueno, por ejemplo, estos, ¿qué modelo es? ¿Es de la colección de Ninja? Sí, estos en tienda están en 3,000 barros, pero yo los traigo en 2,100. Entonces, la verdad es que para un tenis que está de línea, normalmente no encuentras descuentos en las tiendas a menos que sea una ocasión especial. O que ya sean los últimos de rebaje y que no haya ni de tu número. Exacto. Entonces, ya encuentras pares de número 10 o del número 3, entonces, pues, ya no. Bueno, estamos hablando de que tú lo das en 2,100. Sí. ¿Podrías traer un precio especial para nuestros gordos que nos ven? No me quieras, no me quieras sangrar, por favor. Si no, dale a una chino, ¿eh? Oye, dale a una chino y te traemos otros. Gordo, le mando. No, Gordo, bien, le estoy ganando un 5, Gordo, no me digas así. No, yo aparte, 2,100 es un precio muy bueno porque, por lo que comentas, está 3,000 pesos en tienda. Es un buen precio. Que la banda diga en los comentarios. Que le pongan... No, 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 no me maten. No te maten, no me maten, no me maten. No me maten, no me maten, no me maten. Porque la banda es decir, te va a dar un 10. No, no, banda, no son así. No, ahorita te ve Reyes y te va a ofrecer un 200. ¿Dónde está Reyes? ¿Qué no se pasa? Ah, muy chulo. Pero ustedes pueden estar viendo las tomas a detalle de todo, un poquito de la merca que puede conseguir aquí nuestro amigo Jordan. Y búsquenlo en sus redes sociales. ¿Cómo te pueden comprar? ¿Tienes alguna tienda en línea o todo es por redes sociales? Todo es por redes sociales. Ahorita tienda en línea no tengo porque, pues obviamente no tengo exclusiva de vender Nike. Al final me van a banear. Pero búsquenme en redes sociales. En Instagram estoy como el Jordan que vende Jordan. Y tengo mi cuenta, es como más principal, esta de las ventas a la que acabo de iniciar. Pero tengo la que es de Jordan Sánchez. Ahí me pueden encontrar también. ¿Tienes otras cosas, no? ¿Haces contenidos también para...? Sí, de hecho me dedico al contenido digital, por si alguien se lo ofrece, ¿verdad? Hago tiendas en línea y doy asesoramientos en crecimiento de redes sociales. ¿Sabes qué? Te pregunto esto porque es bueno. Porque muchos de los gordos que nos ven están iniciando en todo esto de ventas. Ya sea de F5 o de Legend, lo que ustedes quieran vender. Si quieren ir a buscar a Jordan y que los pueda ayudar o asesorar en toda esta cuestión de e-commerce, vayan con él. Es un maestrazo. Todo gratis, ¿eh? Aquí no se vende humo. Aquí no se venden cursos de... Fíjense, ¿no? Sí, hay nada real. Todo legal. Aquí todo es de nosotros para ustedes. De hecho tienes un grupo en Facebook que acabas de abrir. Sí, acabo de abrir un grupo en Facebook que se llama, este... ¡Puta, qué oferta, ¿no? Pero... ¿No es el título? Porque al final, como les digo, es mercancía de línea, pero con precios outlet. Entonces, ¿qué les parece? A ver, lo estuve pensando un 10% de descuento adicional. ¿Para? ¿Para precio? Sí, claro. ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Qué te gusta que haga? Sí, código. ¿Ustedes pongan el código? ¿Qué? ¿Tipo gordo? ¿Soy un tipo gordo? Es que el mismo que hemos utilizado es como... ¿Pero qué es amor de la razón? Sí. Soy un tipo gordo, ya se la saben, con otro probador ya lo han visto, que de allá de China hoy traemos un mexa de gente de nuestro team, que está haciendo cosas chidas. Así que ya saben, soy un tipo gordo, vayan, mándaselo en sus redes sociales y les va a hacer... Escríbame. Es por ejemplo, es punto adicional. Por ejemplo, si estos te... Un lotecito. Te los dejo en 1800. Entonces, este... ¡Hobre! Ya me parece... Es un precio accesible. Buen precio. Pues ya saben... Pues de todo, de todo tenemos... Ah, porque también hay mercancía para mujeres, o sea... Sí, hombre, mujer, o para niños... O para niños... La verdad está... A ver, pues hay varias chanquitas, Miguel. ¿Vas a decir lo que me gustan? ¿Esta te queda, Ana? Estas están buenas, eh. Oigan, este... ¿Es que me van a comprar o qué? Ahorita... Espérate... Porque ya te veo bien pincha perfumado. ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¿Qué chula, eh? ¿Qué chula? ¿Y de hecho esta fue la mercancía que pudimos acabar? Porque yo... Sí, no, imagínate, pongo un puesto de... No, nos vamos aquí al puesto chingón. Sí, ¿no? Y le dijimos, pues, es también para las chicas. Fitness también, para el gimnasio. Para ir a contornear, para ir a... Chido, eh. Chido, chido. Sí, me siento aquí como que... ¡Métale la mano que no tiene caca! Está tan chingón, eh. Está muy chido. Pues hay tres más cosillas. Pues ya nos detrás de cámaras, amigos, este, ya saben, si quieren ver más de toda la marca que anda manejando el Jordan bien duro y a buenos precios, síganlo en todas sus redes sociales, se las vamos a dejar aquí, aquí van a aparecer. Usen el código. Y en los comentarios también les vamos a dejar los enlaces de todas sus páginas y todo donde lo puedan seguir. Así que ya se la saben, usen nuestro código y vayan y cómprenlo. Y bueno, ya se la saben, yo soy Pardo. Yo soy Charly. Yo soy Jordan. Y eso es Tipo Gordo. Ya se la saben bien, tú, sube. Yo soy Reyes. Y yo que sigo cortando, ¿viste? Ahora dice, ya estoy encargado, que madre.